Habíamos venido cuando yo era vicepresidente de la UFI, hacía como cuatro años, creo que en el mismo lugar existíamos con el ex gobernador Edwin Paul cuando era gobernador en ese momento y en realidad no teníamos mucha esperanza de que esto se realice porque era un proyecto muy ambicioso y hoy vuelvo y encuentro un proyecto realizado, concretado, un hecho muy importante vuelvo a decir para el crecimiento del fútbol del interior, para el crecimiento del fútbol y del deporte chaqueño y vamos a hacer todas las gestiones para que este proyecto se siga acrecentando, mejore aún más sus instalaciones y pueda permitir que competencias de rango profesional, nacional, como la Copa Paraguay, como el Nacional B se puedan disputar aquí, así es que realmente reitero una inmensa felicidad. Estamos trabajando justamente, acompañando un poco, esperando ya prácticamente lo que es la distritalización de Neuiland Cuando más equipos de fútbol, cuando más distritos podamos tener con una organización formalizada de entidad deportiva nos va a permitir un nivel mayor de jerarquía y un nivel mayor de jerarquía y de competición que indudablemente nos va a permitir crecer, es la única manera. Gracias. 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 Gracias.